Y nos vamos a... Nos vamos a despedir, sí, de Hugo, bailando, cantando. Exactamente. Acordeonando. ¿Huguito? Exactamente, Tamara y Carla, por supuesto. Estamos con Alan, Alan ha sido Revelación de Cosquín. Bueno, Alan, ¿cómo es esto tan joven, la música, enfrentar los escenarios? ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo anda todo? Bien, bueno, en realidad, bueno, tengo 21 años de los 10 que ya ando en la música, ¿no? Bueno, recorriendo por ahí escenarios primeros locales y después ya escenarios nacionales. Y bueno, creo que es algo a lo que te vas acostumbrando y acostumbrando a disfrutar, así que... ¿Y lo de Cosquín, cómo fue? Bueno, lo de Cosquín, la verdad que para mí fue una experiencia nueva porque este fue el primer año y la verdad que no sabía con qué me iba a topar, ¿no? Y el hecho de salir al escenario y que la gente acepte lo que estás haciendo, la verdad que no tiene precios. Bueno, agradeciendo tu tiempo, ¿dónde tocan? ¿Cuál es el próximo show? Bueno, ahora el fin de semana vamos a estar acá, el viernes, ¿cómo está? Es la fiesta del Algodón, así que están todos invitados acá a Presidencia Roca de Sáenz Peña y después por otros escenarios también del país, después misiones, recorriendo un poco Corrientes, así que... Bueno, gracias por estar con nosotros, hablaste vos, pero gracias a todos los músicos. Nos vamos a despedir con música. Yo quiero agradecer, como todos los días, Gobernación de la Provincia del Chaco, al Hotel Atrium Walloc, a Nicanor Moreno, Ignacio Saife y a Luis Españoli por todo lo que han trabajado y todo lo que hacen posible. Mañana, te digo, no te podés perder el programa. Les digo, a todos no se pueden perder el programa y me voy a poner un poquito más acá adelante porque quiero hacerles una invitación muy especial. Mañana vamos a estar en una fundación realmente maravillosa. Vamos a estar recorriendo El Impenetrable, un lugar espectacular. Nunca se transmitió un programa en vivo desde ahí y vamos a estar llegando desde ahí. Vamos a ir en helicóptero. Vamos a llegar en helicóptero y vamos a hablar con toda la gente de ahí. Un programa mañana para no perdérselo. Realmente espectacular. Bueno, nos despedimos con la música. Gracias, amigos. Ha sido un placer. No abandonen nunca sus sueños. Sigan con sus intenciones. Les juro que se cumple todo, les juro que se cumple. Gracias, Huguito. Nos vemos mañana entonces. Amigo, seguramente a los 10 años quería tocar el acordeón y aquí está la música. Gracias a todos. Las lunas de la cosecha parieron India mi voz y el manso río Bermejo le dio a mi piel su color. Desde el monte impenetrable hoy te ofrezco este clamor que es canto de viento norte, bien curtido y luchador. Yo que vengo de un país, de la tierra de San Martín, soy astilla del interior, correntina en mi condición. Soy hermano del guaraní, soy pariente del guarajé. Si alguien quiera quererme así, yo le ofrezco mi taragüí. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapuca y solo chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapuca y solo chamamé, vamos a cantar. Soy tranquilo y manso de más, amigazo de corazón. Si me quieren atropellar, soy filoso como un facón. A mí me gusta musiquear, las reuniones alegro yo, doy mi mano abriéndola. Si la llegan a necesitar, todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapuca y solo chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapuca y solo chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapuca y solo chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear, se escuchan los zapuca y solo chamamé, vamos a cantar. Muchas gracias.